...humano. ...cuato del tiempo. En el Carmen, Jujuy, la temperatura... ...de grados, la humedad... ...9% cielo, parece nublado. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 31 grados, 4 décimos, sensación térmica 35, 1... ...humedad 57%, cielo, algo nublado. Informó Nacional. Para seguir informándote, a nuestra página, www.radionacional.com.ar Hoy vuelvo a escuchar, hoy vuelvo a escuchar... Nacional. Soy Nacional. La radio de todos. Lo recorremos día a día, con todo el país. Aire Federal. Happy Christmas, Julian. So, this Christmas... ...what have you done... ...another year over...